10.20 de la noche me encuentro en la 13 poniente esquina con la 19 sur en el barrio de Santiago porque en este cruce ocurrió un choque automovilístico entre una patrulla municipal y un auto particular el conductor del Chevy Plata informó que circulaba con preferencia sobre la 13 poniente pero al llegar a la 19 sur la patrulla P301 quien no llevaba la sirena encendida se pasó la luz roja del semáforo impactando del lado derecho al auto particular según informaron el patrullero intentó darse la fuga pero fue detenido en la 19 poniente por los ocupantes del auto involucrado en el accidente en estos momentos elementos de tránsito municipal realizan los peritajes correspondientes para establecer responsabilidades y trasladar a los dos vehículos al sector 3 11 de la noche me encuentro en la avenida Teciutlán Sur a la altura de la calle Tulancingo en la colonia La Paz porque en esos momentos la brigada de protección civil municipal retira un árbol que cayó a la vialidad se estima que su altura era de aproximadamente 10 metros este se encontraba en el carril central sin embargo la lluvia torrencial que cayó esta noche hizo que la tierra se reblandeciera como pueden ver están retirando los residuos del árbol para que puedan reabrir la circulación 12 de la madrugada me encuentro en la 11 Sur a la altura de la avenida Margaritas en la colonia Mayorazgo porque en este cruce una camioneta se impactó en un poste metálico la conductora comentó que circulaba sobre la 11 Sur con sentido al centro y al llegar al cruce perdió el control de la unidad debido a lo resbaloso del concreto hidráulico se subió al camellón central y colisionó contra la señalética en esos momentos como podrán observar el equipo de protección civil realiza las maniobras para mitigar algún riesgo mayor Juan Carlos amigos del auditorio estas fueron las imágenes que marcado la noche y madrugada en Puebla hoy nos despedimos desde la iglesia de Guadalupe deseándoles un excelente inicio de semana fíjense que en esta historia que nos presentaba Itzel en la colonia La Paz en la calle Teciutlán donde un árbol se cae y corta la circulación y llega el equipo de protección civil a cortar el árbol para poder retirarlo se ve que dejaron los troncos allí y esta madrugada cuando un servidor venía camino al canal ahí en la calle Teciutlán algunos de esos pedazos de tronco, pedazos grandes rodaron del camellón hacia la vialidad y bueno pues como no hay alumbrado público en esa zona ello puede llegar a generar o sobre todo cuando todavía no hay sol puede llegar a generar algún percance atención Ayuntamiento de Puebla habría que retirar todos los troncos, los pedazos de tronco y no nada más dejarlos allí